Confundí, vos tú sabés cómo son los sueños. Sí, pero llegaste aquí bien despierta, así que imposible que te hayáis confundido tanto. Laurita, de verdad, es que cociendo las papas voy a dejar a todo el fondo sin almuerzo. ¡Me da lo mismo, que se queden sin almuerzo! Ya, pero no se enrabie tanto. No, no, si no me enrabio, pero quiero entender. Acabé de decir que la señora Pia tuvo una pelea con alguien antes de morir. ¿Qué onda? No quiero hablar de eso ahora. Pero entonces, ¿cuándo quería hablar? ¿Ya? ¿Qué onda? ¿La tiraron al río, acaso? Amiguita, son tonteras mías, cosas de vieja. Pero puede ser que esto no haya sido un accidente, que la hayan empujado. ¿Vos hayas hablado de esto con alguien? Porque te ponía así nerviosa, Carmen, ¿viste? Mi niñita, por favor. Es que no puedo. Perdóname, perdóname. Pero Carmen, Carmen, vos pusiste el tema, vos. Permiso. ¡Ey, Carmen! Así que con lentes oscuros, ¿ah? ¿No será mucho lloriqueo, digo yo? Eso es lo que usted cree, pues. Mire. Mi patrón me pega un cornet en la pega. Tengo dos testigos presentes. Así que si yo quiero, me lo podría cagar. Buenos días, oiga. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y tú? Perdón, pero se puede saber que estás haciendo tan temprano y en mi escritorio. Estoy esperando a Juan Cristóbal. Ah, sí, ¿ah? Y no lo puedes esperar en su oficina, ponte tú. Ah, es que no se me había ocurrido. Mira, en todo caso, ¿por qué tanta mala onda, Rusia? Yo llegué y estoy renovada. Te aprovecho de informar que no estoy negro en el negro, así que tranqui. Bueno, a mí me importa un pepino, fíjate, porque yo no estoy con él. A ver, córrete. ¿Pero por qué, Luciana? ¿Por qué no estoy con el negro después de todo lo que sufriste cuando estábamos juntos? La verdad no te entiendo, o sea... Pavo. ¿Alguna otra cosita? Sí. Eres súper pavo. Ok. Buenos días. Hola, Rafael. Buenos días. ¿Y ese quién es? El nuevo. ¿Qué? ¿Me querés poner condiciones a mí? Sí, po. A ver qué, po. Quiero que dejes tranquila a mi polola. A la Laura. No se meta con mi futura esposa. Mire, ella pudo haber sentido algo por usted. Pero usted con sus miedos, con sus tonteras, terminó alejándola. Y ahora ella necesita un hombre joven, no un viejo que no se la puede. Yo creo que se le está pasando un poco la mano. ¿Y qué me va a hacer? ¿Navegar acaso? Soy yo el que tiene sartén por el mango, patrón. Yo me voy a casar con la Laura. Y nada ni nadie se va a meter entre nosotros. Si seguimos la buena o con la mala. Ustedes siguen. Cuidadito aquí. Aquí hay una sillita. Ya. Siéntese. Cuidadito ahí. Eso. Muy bien. Gracias, Carmen. Me sorprende que me hayas dejado entrar a tu casa. Como tú dices que yo soy una bruja. Ay, yo no sé si está bien o mal lo que estoy haciendo. Pero es que yo necesitaba hablar con usted, Rogelia. Ha estado teniendo sueños. ¿Cómo sabí? Qué jundón que tiene. Y es tan grande que a veces te aterra. Y no sabes cómo manejarlo. Ay, Rogelia. Desde que murió la señora Piedad, que me da pavor. Yo antes soñaba cosas que podían pasar, pero eran buenas. Pero desde esa desgracia me aterra cuando presiento que algo malo puede pasar. Por eso, lo mejor que puedes hacer es vencer el miedo. Y descifrar qué es lo que el sueño quiere decir. O qué te quiere decir. Tú sabés que yo, yo debería haber contado ese sueño que tuve. De que la señora Piedad tuvo una pelea. Que soñé todo lo que después, con estos ojitos, yo vi. Pero Carmen, te aterra tanto ese sueño y el no haber hablado. Pero dime una cosa. ¿Qué habría cambiado si tú hubieras advertido de esa pelea? Es que yo siempre supe que esa pelea no fue una pelea cualquiera. Yo siempre creí que a la señora Piedad la mataron. ¿Rafael? Sí. Roberto. Mucho gusto. Encantado. No te había visto por acá. Eris el nuevo, ¿cierto? La verdad es que llevo bastante tiempo trabajando acá, pero algunos me siguen deseando el nuevo. Tú eres... Yo no trabajo acá, pero siempre ando dando vueltas por acá. Ahora ando en unas mini vacaciones, pero ya estoy de vuelta, po. Y mira con lo que me encuentro. Es fantástico encontrarse con gente de la misma edad por acá. Sí. Muy bueno, ¿sí? Sí, de hecho, si estoy un poquito chato de la gente vieja, podemos ir a carretear y pasar los filetes. Uy, uy, chato, filete, no. Son algunos conceptos que no entiendo. Viví varios años afuera de Chile, así que algunas cosas me pierdo, pero... Hay varias palabras chilenas que podría aprender y que yo te podría enseñar, si quieres. Muy bien, sí, sí. Encantarías. Ya, po. Buenos días, Roberta. ¿Quieres hablar conmigo? Sí, ¿podemos? Sí, vamos a mi oficina. Vamos. Nos vemos. Sí, vamos a mi oficina. Mamita. Ya, apretan las lagañas. Sigan un fire, mamitas. Y cuando necesiten nuestra energía, vamos a estar cerquita. Porque también la llevamos en el corazón. Lipi Gas. Estamos cerquita. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Diego, ¿cómo estás? Buena, Nico, aquí con un problemita más o menos. ¿Me podía ayudar? Sí, cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es que llevamos horas discutiendo aquí con Pancho y la Fran y no sabemos qué hacer. No, ¿qué pasó? ¿Qué harías tú? ¿Recorrer la isla en bote? ¿O en moto cuatro ruedas? Con Kent, siente el llamado del trópico. Kent, tu sabor tropical. Anda, chistosito el ruido. ¡Acomulado! Loto este jueves reparte 2.650 guatones. ¡Y te gustaron tus lotos! ¡Gacha! ¡Ese es Claudio Palma! Una fuente. Tenés que apretar ahí, por favor. ¡Muertín! Pórtate a Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB 600 minutos por 25.000 pesos mensuales. Además, llevo un Sony Xperia T3 con costo inicial 0 pesos. Visita ClaroCopaAmerica.cl y encuentra toda la entretención que buscas. ¡Que la Copa América sea mucho más que fútbol! ¡Como Claro es posible! ¡Papá! Es lo que tenemos que ser. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su sistema de carbohidratos de digestión lenta, ayuda a controlar mis niveles de azúcar tomándolos diariamente para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigues siendo tú. El Conde de la Mugre le declaró la guerra a la limpieza, pero la fórmula superior de Sif Antigrasa arrasó con la grasa más resistente fácilmente. Nuevo Sif Antigrasa con la mejor fórmula de la historia. Sif, siempre un final brillante. Ahora mi pelo está brillante y controlado, pero antes mi pelo estaba seco y difícil de manejar. Intenté de todo para controlarlo. Nuevo DAP Pure Care Dry Oil, con el poder dual de delicados óleos. Le da más que nutrición a tu pelo seco. Disfruta de un pelo fácil de manejar y con brillo durante todo el día. Es nuevo, es diferente. Nuevo DAP Pure Care Dry Oil de DAP Advanced Hair Series. En segurofalabella.com contrata tu seguro de auto fácil, rápido y 100% online. Y al cargarlo en tu CMR, te puedes llevar un Samsung Galaxy S6 en 36 cuotas iguales de 15,990 pesos. En Seguro Falabella, estamos contigo. ¿Sabías que las bacterias de tus axilas son las causantes del mal olor? Por eso, creamos el nuevo Rexón Antibacterial. Una protección superior que te brinda 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona, no te abandona. Hay decisiones muy importantes en la vida de mi hijo. Una, los zapatos. Unos buenos zapatos son clave para su futuro. Otra, es la leche. Porque después de la leche materna, quiero continuar entregándole todo lo que está a mi alcance para el máximo desarrollo de sus capacidades. Yo le doy a mi hijo, Nampro 3 Fórmula Junior, porque me preocupo por su presente y futuro. Nampro 3 contiene probióticos, DHA, vitaminas y minerales. Además, mi pediatra me la recomendó. Nestlé. Por favor, qué sorpresa, Valle. Adelante. Siéntate. Bueno, ¿tú dirás? Bueno, en realidad yo venía a pedirte un consejo. ¿Un consejo a mí? Sí. Lo que pasa es que quiero estudiar Derecho y quería preguntarte a ti a qué universidad me conviene postular. ¿Tú quieres estudiar Derecho? Sí. ¿Qué tiene? Me fue súper bien en la PSU, así que el puntaje me alcanza de sobra. Además, como que de un tiempo a esta parte siento un llamado, como una vocación. Me gustaría ser abogada penalista. Tengo buena memoria, sé argumentar, conecto ideas rápido y nada. Bueno, argumentar no lo he ocupado muy bien últimamente, como que lo he abusado para cosas un poco malas, pero de que lo tengo, lo tengo. Así que quería preguntarte qué tal tu universidad, po. Bien. Bien, está muy bien rankeada. ¿Y qué más? O sea, los profesores, hay posibilidades de intercambio. Eh, perdona, perdona. ¿Sabes qué? Estoy... Olvidé que tenía que ser algo muy importante. ¿Te parece si nos juntábamos en otro momento a hablar de mi año universitario? Sí. ¿Estás bien? Sí, no, sí, 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 sí estoy bien. Es solo que... que olvidé algo importante. ¿Te parece, de verdad? Todos si quieren me mandan un mensaje, un mail y quedamos. Sí. ¿Ok? ¿Me avisa? Ya. Ya. Chao. 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 Suegra, ¿está tomando desayuno sola? De un tiempo a esta parte estoy acostumbrada. Oiga, lo que pasa es que le quiero hacer una pregunta. Me dijeron que usted estaba un poquito delicada de salud. ¿Quién te dijo eso? Rebeca, pero no lo tome con ella. Simplemente estaba un poquito preocupada, entonces pensé que era bueno que yo viniera a hablar con usted y que le preguntara directamente. La verdad que no estoy muy bien, no estoy al 100%. Debe ser la radioterapia. ¿Y el cáncer? No muy bien, Vicente. No muy bien. Bueno, mire. Acá le tengo un cheque, una platita para que usted se pueda hacer examen, ir al doctor y para que tenga gastos para poder hacer lo que necesite, ¿no? No porque yo haya terminado con gracia usted va a dejar de ser mi suegra. Ay, Vicente. No lo puedo aceptar. Bueno, tiene que aceptarlo. Nosotros queremos que usted tenga buena salud y que siga estando con nosotros mucho tiempo más. Así que acéptenlo nomás. Gracias. De verdad, muchas gracias. No se preocupen. Permiso. Sí. Gracias, Vicente. No está mal. No está nada de mal. Aló. Juan Cristóbal, ¿qué pasa? A ver, a ver, cálmate. Cálmate. ¿Qué? Ya. Cálmate. Voy para allá, te digo. Voy a ir. ¡Ya! Por acá. Bien. ¿Va a querer algo más? No, Rebeca, no estoy súper bien. Que no le vuelvan las malas costumbres de antes, ¿ah? No, Rebeca, sí, estoy mejor. Estoy mucho mejor. Ay, ¿por qué tan mejor? ¿Por qué está tan feliz? No, porque en la terapia me di cuenta que la vida es muy bonita. Muy bonita. ¿Vio el negro? No, no. No, no tenía algo en el negro. De hecho, estoy pensando en otra persona. Ay, ¿en quién? Que no te puedo contar, pues, Rebeca. Porque si te cuento, tú vas a ir a contarle a mi papá. Recuerda que a mí no se me ha olvidado que tú me jugaste choco la última vez. Ay, no, confía en mí, confía en mí. No sé. Lo único que te voy a decir es que nunca había visto a alguien tan mino en Santa Piedad. Lo conozco. No sé. Yo por lo menos nunca lo había visto. Yo creo que llegó cuando estaba lejos. Cuéntame, cuéntame. Le prometo que no le cuento a nadie más. Grupo al cielo. Hola. ¿Qué onda? Yo no pensé que le iba a haber ahora. Epa, 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 epa. De lejito. A su silla. Bueno, pero no se ponga tan nariz, que no hay pa' qué, po. Me protejo. Me protejo. Después usted me saca abajo del escritorio un par de copas de late harvest y vuelvo a llegar la patada, así que... Mire, yo no le voy a dar nada fino a la gente que no lo valora. Listo. Oye, usted tiene menos tolerancia a la frustración que una guagua de tres años. A ver, hagamos una pataleta ahora, po. ¿Sabe que no tengo tiempo para sus tonteras? ¿Qué es lo que pasa? Estoy ocupado. Ya, no se amurre. Yo tampoco tenía tantas ganas de verlo, así que... Pero es que tenía que plantearle una cuestión que me está dando vuelta en la cabeza. Mire, si es lo de Agustín, ya le pegué, la embarré, le voy a pedir disculpas, le voy a pagar una platita y ya se acabó, chau. No, no, no. Eso era a nosotros. ¿No? ¿Sobre qué, entonces? Sobre piedad. ¿Cómo murió exactamente su mujer? ¿Qué es usted para hacerme una pregunta tan privada, a ver? Escúcheme. No, no, no. Le pido que por favor no haya creer que me estoy tratando de meter en sus cosas personales. No se trata de eso. Lo que pasa es que yo soy tan mala como que escojo mal las palabras, me equivoco. Pero, a ver, yo, todo lo que yo sé de la muertita, de su mujer, todo lo que yo sé de ella es por boca de otro, ¿me entiendes? Nunca he escuchado su versión de lo hecho. Entonces, claro, sabemos que se ahogó. Sí, se ahogó. Pero no tengo muy claro qué fue lo que le llevó a ese final tan terrible como ustedes estaban mal en ese momento, se estaban teniendo problemas, discutieron ese día. Miren, mejor se ir la boca porque están saliendo puras tonteras de ahí. Le voy a decir algo. Con piedad éramos muy felices. No había ninguna pareja en la región que se viera tan, tan bien, tan contenta. ¿Que se vieran? Sí, que se vieran. Y no sé por qué usted está hurgueteando ahí. Bueno, es que... No, es que nada, pues. Para mí ha sido muy doloroso, ha sido muy complicada esa cuestión. Me he pasado mucho tiempo tratando de salir de ahí. Y usted no quiere nada conmigo, no sé, de repente se empieza a interesar por mis cosas. No, 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 no. A ver, yo soy una mujer comprometida y esta cuestión se la estoy planteando porque le tengo cariño, no por otra cuestión. Bueno, muy bien. Si usted está comprometida, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? A ver. Mire, es que... la Carmen siempre tiene como unos sueños premonitorios, ¿me entiendes? Y que lo que sueña después ocurre. Y me confesó que ella, antes del accidente de su mujer, ella soñó con la muertita discutiendo con alguien fuerte. Entonces, mi mamá cree que la cuestión no fue pura casualidad, que el accidente no fue un accidente, ¿me entiendes? Cálmate, Juan Cristóbal, vas a hacer un hoyo en el suelo. Es que tú no entiendes. Tú no te pones en mi lugar. De verdad, casi me revienta la cabeza cuando me dice que quiere ser abogada. Bueno, son conjeturas. Quédate tranquilo. Ahora, es casual que una niña quiera estudiar lo mismo que su papá. No todos los niños heredan los mismos intereses profesionales. Sí, sí. No soy estúpido, Adriana, pero fue su convicción, no sé, su cara. Estoy seguro que es ella. Estoy seguro. Tranquilízate. No pasa nada. Sí, Adriana, sí pasa. Roberta es mi hija. Sí. La Roberta es tu hija. Esa es la que está buena. Disculpe si le di esa idea. No quiero parecer como de una interrogatoria. A ver, un momento, pero ¿en qué momento le dijo eso a la Carmen? A ver. Se le salió una conversación. Entonces, ¿dijo con quién estaba discutiendo? No, no me dijo con quién fue. Bueno, simplemente es un sueño, no tiene ninguna importancia. Ya. Quizás. Y quizás no, y quizás fue un accidente. Ay, pero por favor, si yo estuve ahí, yo sé perfectamente lo que pasó, pues. Con cuidadito. ¿Le gusta el pingüe? Me encantó. Qué bueno que mi suegra no me ayudara. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Bueno, para que te facilito un poco. Ya, fue mi siguiente que me despeina. Pero es que si te ves muy... ¿Qué? ¿Chascona? No. Irresistible. Ay, pues. Sí, pues resistible. Tranquilo, ¿verdad? Ya. Ya, ¿qué vas pudiendo? Mira, cómo se va a pedir. Mira que está rica. ¿Estás más? Ay, no. Oye, tú no me habías traído un picnic aquí. Bueno, pero el picnic ya no va porque tenemos cosas más importantes que hacer. ¿O no? Vicente, no pueden estar mirando. Bueno, que aprendan cómo se hacen las cosas lindas acá en el campo. Ya, ya, vamos a bañar. ¿Qué pasa? Es perfecta. Ay, Vicente. Ya. Vamos a bañar. No, 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 no. Sí, vamos a bañar. Vicente, 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 Vicente. Ya, me va a sacar los zapatos. Ya, 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 ya. ¡No! ¡No! A nadie le recomiendo por lo que yo pasé. Ver cómo se muere la persona que tú amas es terrible. Ese día estábamos tan felices. De repente un golpe en la cabeza y todo cambia para siempre. ¿Sabes qué? Ahora que pienso, ella no estaba bien. Ese día no era piedad, algo había pasado. Yo, por eso la llevé a tomar aire. Porque ella no estaba bien, había estado con su mamá y... De hecho... De hecho, ¿qué? De hecho... Ella estaba llorando. Claro. Eso fue así. Ella había llegado llorando. Por eso yo salí con ella. Así ocurrió. ¡Veta! ¡Manda! Qué raro esto por acá, ¿eh? Como raro. Sí, pues, tantas lunas que no se te veía. ¿Nas que ver? Pues, si tú vas un rato acá. ¿Sí? Sí. Hablando con Juan Cristóbal. Lo que pasa es que voy a estudiar derecho y él me está dando algunos consejos. Ah, bueno, de tal palo tal cabrón, ¿o no? La Robertita se fijó en un hombre que no debe fijarse. ¿Quién? Te estoy preguntando quién. Dime quién. Rafael. ¿Ah? ¡Se fijó en su primo! Mire, yo hablé con Laura y quería que usted me contara, por favor, con quién había discutido, tía, el día que ella murió. Rafael. Ustedes no pueden.